Hubo un reportaje que dijo cosas que nada que ver y quisiéramos hablar sobre eso. Una enfermedad llamada identidad tipo disociativo, mejor conocida como trastorno de personalidad o confusión mental. Se llama trastorno de identidad disociativo. No le cambian el nombre. Tampoco es un trastorno de personalidad. Antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, pero de todas maneras nunca estuvo en los trastornos de personalidad. Y por favor no le digan confusión mental. Nada que ver. Se escapan de su realidad de una forma totalmente involuntaria, constante y a veces altamente muy, pero muy peligrosa. ¿Peligroso en qué sentido? No es peligroso disociar. En sí misma no es peligroso disociar. ¿Por qué la necesidad de decir que es altamente peligroso? No hay motivo. Además de que ni siquiera eso se describe en los criterios o ni ninguna descripción del TID, es como meter la idea de que son personas peligrosas. Veinte de cada mil personas pueden llegar a desarrollar. Estados Unidos y Canadá, incluso vaya, también en Europa, alrededor del noventa por ciento de la población son portadores de ese... Varios errores ahí con las cifras. Por lo general se maneja uno por ciento, es decir, una de cada cien personas, no veinte de cada mil. Y muy posiblemente se le fue a la psiquiatra que dijo noventa por ciento. No, noventa por ciento no pueden llegar a tenerlo. Es demasiado. Es más, ahí ya estaríamos diciendo de que es en contra de lo que es un trastorno que está fuera de la normalidad. El noventa por ciento es la normalidad. Además, está raro que haya dicho portadores. ¿Portadores de qué? No es algo ni genético ni virulento, no es viral. Más peligroso es que de no tratarse pueden dañarse a sí mismos o a otras personas. El riesgo de autolesiones es tan alto como en el trastorno límite, pero no creo que necesariamente digamos que el trastorno límite es un trastorno peligroso. Y el porcentaje de dañar a otras personas es, la verdad, mucho menor. De nuevo estamos metiendo el término peligroso como para dar miedo o hacerse los interesantes. ¿No hace falta decir que algo es peligroso para hacer conciencia en la sociedad? Más bien lo peligroso son las personas que lo causan. Las personas abusadoras. Y chéquense esto último. Imagínense que un gobernante de alguna nación padezca o llegara a padecerla. ¿En manos de quién o quiénes estaríamos? ¡Qué comentario tan horrible! Las personas con TID pueden ser personas bastante funcionales y bastante productivas y bastante confiables. Es como una persona con estrés postraumático, no lo vean diferente. Por favor, si van a hacer un reportaje, intenten no estigmatizar un trastorno. Por favor, tengan más cuidado si hacen sus reportajes.